¿Qué tal chicos? Nada más para dejarles saber que este video fue sacado de un stream que hice en Kik. Vayan a seguirme en Kik y en Twitch como RamiroFazber. Puede que ahora mismo esté en directo, así que vayan a checar. Sin más, los dejo con el video. ¡Woo! The Simpsons... Oh my god. Oh my god. Uy. They are all against you. You must kill them all. Oh my god. They all must die. Oh my god. Oh my god. Básicamente dijo... Creo que fue la voz en... En The Simpsons, ¿sabes que Ned está como de que muy odios y todo eso? Supongo que Dios o algo odio al diablo no se le dijo a Ned de que están en contra tuya, debes matarlos. Hola, soy Ned Flanders. ¿Cómo están? Uy. Ok. Hola, ya me metí por la ventana. Ok, podemos ver una foto. ¿Qué? ¿Por qué está la foto? A ver. A ver, a ver. Supongo que si entro a la casa ya es algo raro hacer. No, o sea, no. No creo poder entrar a la casa y que sea algo normal o bien visto, ¿no? A ver. ¿Qué es el MV? ¿Cómo clic? No, el interactor con los objetos. Ok. Uy, Homero está durmiendo acá. Espérate, pero ¿qué pasa si no tengo un arma ni nada y nada más voy con Homero? O sea, ¿me pega o qué pasa o qué? Homero, vas a recortarte. Oye. ¿Estoy dormido? Señor Springbunny, bienvenida. ¿Cómo andamos? ¿Estoy chilling? Estamos jugando un juego de terror de los Simpsons. Yo soy Ned Flanders. March. ¿Por qué está Ned Flanders viéndome dormir? Homero. Estoy jugando Fortnite. Déjame en paz, Homero. No hay nadie en la casa. Todos están en el piso de arriba. Esa es la otra. A ver, pues Homero. Eh, what the fuck. ¿Por qué Homero se quedó dormido en la noche hacia afuera en su jardín? ¿Sabes? O sea, quién sabe, no sabe. Vamos a entrar. Se ve bueno. Yeah. Chin, chin. Chin, 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 chin. Hola. What? Uy, a la burger. Espérate, se supone que yo soy el del terror. O sea, yo soy el... Yo soy el malandro. ¿Qué onda? March. March Simpson. Marche. ¿Te ayudo a lavar los platos? Touch L. Hermano, entraba en la madrugada y a March le daba igual. Homero. ¿Por qué estás dormido afuera, Homero? Métete. La bestia. Ok, hermano. Me la ponen bien a dred esa desde... Ah, bueno. Se trata de que Ned Flanders tiene que matar a los Simpsons. Tienes que agarrar el cuchillo. ¿Qué pasa si agarro las codas y me pongo a limpiar mejor? Homero. Homero. A ver. El charge. A ver. Hold el... Para cargar... Toma. Uy. A ver, escobazos, escobazos. Ah, no. Vete, vete, vete. Homero. Vas a recortar. A ver. Uy, no. Ned Flanders se puso hoy de... Hold LMB charge. Ok. A ver. Vamos a hacerle un cortecito. Low Fade. Oh, my God. Oh, my God. Low Fade. ¿Qué? Bueno, y luego... Le estoy pegando. Le estoy dando click. What the hell, man? Le estoy dando click y no pasa... No estoy dando click a la bestia. Homero. ¿Por qué? Backstab. Como le espalda el TF2. Pero le estoy pegando. O sea... Ah, what? ¿Por qué se tarda tanto, what the hell? Homero. Hermano no ocurría. Le gritó, Homero. Ay, ay, ay. Bailemos con el toca. Bailemos. Eh, zapateando, zapateando. Mm, 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 mm. No, no. Sí, le tengo que dejar aplanado. Ey, ey. Pasito perrón. Pasito perrón. Ey, ey. Empecé a ir adentro de la casa y pedir ayuda o algo. Literalmente, hermano. Solamente está corriendo en vueltas por la casa. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si me quedo acá? O sea, si doy vueltas así a la casa. O sea... Homero viene. Homero. ¡March! ¡Ned Flanders me va a cuchillar y no me acaba del pase del Fortnite! Hermano, lo cuchillaron y cree que es el mejor momento para hacer un maratón. ¿Ok? A ver, ¿qué pasa? Mira, sonará turbio lo que voy a decir. Pero si lo dejo vivo... ¿De que le llama a la policía o qué? O sea... No, es que no entiendo... A ver, vamos a dejar Homero ahí corriendo. Vamos a ver si sigue corriendo. Antes vamos a hacer otro business. Ah, caray. ¿Y el trapeador? No manches. No me digas que ya cuando agarro algo ya no lo puedo cambiar. Estaba chido el trapeador. Uy, el sótano va a estar... Uy... Uy, no way, dude. Hay que mover el cacharro. Hay que mover el cacharro. Soy el ingeniero del TF2. Tendr, 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 tendr. Homero, ¿por qué está el en-gy del TF2 en la casa? Building a century. Building a century. A la burga. March. Homero. A la burga. Homero. Él dice un low fade, ¿verdad? El hermano le cortó el cabello. Homero sigue dando vueltas afuera, claramente. A ver. Hola. No hay más herramientas, entre comillas, por aquí. ¿Dónde está el bar cinzo? Hola. Es que me de toda la mor- Buh, hermano. Ok, esto es lo que se me hacía raro, mira. Una foto así de que los vatos, los compas del Homero, y los hijos es como que así, bien rando. ¿Sí? Martillo, tenemos ahí un piano. A ver. ¡Papa! Hola. ¿Hermano realmente estaba tocando música? A ver. ¿Te imaginas que hagan eso? A ver. No sé si el chat se ve en el stream, creo que no. Voy a buscarlo, una manera de ponerlo, pero bueno. A ver. ¿Te imaginas que hagan eso? Que pongan un esquivir. Sin embargo, estaría bien rancio a la vez, tío. Hola, Lisa. ¡Cállate! ¡Pérate! ¡Dios! ¡Dios, bro! ¡360, no, scope! ¡Oh! ¡Oh, my God, bro! ¡Gamer, move! ¡Bua! ¡Hola! Ok, esto no se puede abrir. Supongo que es porque es el cuarto de Maggie y la mera neta ya estaría bien todo río, probablemente por eso no se puede abrir. ¡Ey! ¡Ey! ¡Venga, hombre! ¡Ok, hombre! ¡No quería que te haya una cava, hombre! ¿Qué guitarra? ¿Qué es eso? Un zapato. Tiene que le pegar con un zapato, ¿te imaginas? Una guitarra. El Bar Simpson ni se molesta. Estaba acostado en su cama. Hay otro baño. ¿Qué? Ya no quiero suscribir de todo el E. ¡Ah! Hola, Bar Cinso. ¿Cómo está el Bar Cinso? Siento que de todos estos, el único que podría vencer a Ned Flanders en este caso es Homero y Bart. No sé por qué me da esa impresión, ¿sabes? ¡Hermano, seguía corriendo el maratón de su vida, eh! ¡Hermano, seguía corriendo el maratón de su vida! ¡Oh, Dios mío! ¡Die hard! ¡Portnite! ¡A la burger! ¡Pobre Homero! ¡Oh, hombre! ¿Por qué? ¿Hermano le está echando ganas a sus sueños? ¿Hermano está corriendo el maratón de su vida? Mira. ¡I need a hero! ¡I'm falling off for the hero till the end of the night! ¡It's gonna be strong! ¡It's gonna be strong! ¡It's gonna be strong! ¡Homero! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, you're wide behind! ¡It's gonna be strong! ¡Eh! ¡El paso de gigante! ¡Solo! 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 ¡Eh! 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 ¡Ohh! ¡Ah! ¡Diablo! ¡Diablo! Hermano, ¿cómo que kill Maggie, brother? A ver, bueno Mata a los Simpsons, o sea, completo O sea, el returbio Es que te pone esa misión hasta el final Siento que Maggie va a ser acá una super saiyajin Uy, Maggie Se pone acá mamadísima, le sale un cuerpo de Broly Que se pone a pelear ¡Ya sabía! ¡Ya sabía que iba a pasar algo así! ¡Ya sabía, brother! ¡Brother, les dije! ¡Les dije! ¡Les dije, brother!